Edgar de la Osa. Presenta. Este es bastante nervioso, que le gusta caminarle al caballo, todo lo que se mueva, me movió yo enseguida me miró, ahí está, está pendiente, a ver cuál le va a subir, miren. Ahí está, tirando a los dos. Ahí está el toro, bastante nervioso, ahí se le ha pasado mucho por atrás. Estas son labores de campo, la cual ahí el toro le muestra su bravura, le muestra, está demostrando que le gusta caminarle a los caballos, esa es una de las suertes que se dan en nuestras corralejas. Estas son labores naturales del campo, están muy quietos, los muchachos están tratando de sacar el toro para llevarlo para otra división. Lo están haciendo con mucha prudencia, sin atacarlo, sin corretearlo, sin gritarlo. Están haciendo suavemente, pero es un toro muy belicoso, un toro bastante, y que es peligroso. Ellos están siendo prudentes, mirenlo, no están correteándolo, ni lo acosan. Se ve cómo le camina, nosotros estamos aquí, una distancia prudente también, estamos, con un carro estamos... No, 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 no Los muchachos tratando de mover los toros, mira Ahí le Ferro Está bien en el campo, amigo, venga Ahí le caminó, ahí le caminó 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 Aquí viene el amigo José Que fue que el toro lo acaba de atacar A ver, ¿cómo te sentiste con el toro? Ahí, mal ¿Te viste escogido? Sí ¿Te viste escogido? Te arrancó duro, ¿cierto? Pero al cabello no le pasó nada No, hombre, no Todo salió bien Estas son baños normales del oficio de ustedes aquí como vaqueros Sí, señor Bueno, bueno Listo, José, mueve el caballo ¿Ah? ¿Es qué? Eh, José Mera ¿Cuántos años tienes tú? 16 ¿16 años? Sí, señor ¿Y cuántos llevas en estas lides? 10 años ya ¿10 años? O sea, desde que naciste, estás aquí en el campo, ¿estás? Sí, porque me vine con mi papá y me gustó siempre ¿Te ha gustado eso? ¿Te ha gustado manejar el ganado Bravo? Sí, señor ¿Sabiendo que es peligroso? Sí ¿Y no te ha ocurrido tu percance? Hombre, ahí Sí, otra vez estaba atacando los toros Sí, señor Pero no te pasó nada Nada O sea, ¿estás acostumbrado? Sí, señor Bueno, bueno, gracias a Dios Bueno, gracias, José Vieron, amigos Estas son las labores del campo De estos muchachos aquí Que realmente Esto es peligroso La gente cree que manejar los toros Que estos toros bravos Algunos creen que estos son unas ovejas Pero son toros peligrosos Que en un momento En cualquier momento Corre peligro la vida de ellos A ver, vamos aquí A ver, vamos aquí a instalar ¿Tu nombre? Fernet Sermeño Fernet Sermeño Pero, Fernet, ¿tú toreas? Sí, yo toreaba antes Ya me retiré cuando Me fui a trabajar Porque hay rato Ya, ya Pero no te vas a ir a la ganadería Y estás ahora trabajando Y te vas a ir de nuevo Otra vez aquí A la ganadería San Fermín Gracias a Dios Señor ¿Siempre has estado aquí? Sí, me he criado Mi niñela vivía en esta ganadería En esta ganadería Señor Toda la vida Toda la vida Aquí aprendí a torear Aquí aprendí a montar Aquí aprendí a amarrar Aquí aprendí a baquear Todo lo que Lo poquito que sé Lo aprendí en esta ganadería Gracias a Dios Fernet ¿Escenas como esta De que los toros Atardan Son muy frecuentes aquí? Sí, bastante Muchos en los encierros Cuando estamos dando vueltas Como en días como hoy Llovíos así Los toros Amanecen Se transforman Amanecen esparascados Amanecen bravos Amanecen O sea Cuando llueve Ellos Bastante Ahí es donde ellos También pelean Reaccionan de esta manera Que es la que reaccionó Por las lluvias Por las lluvias ¿Me entiendes? Entonces Aquí frecuentemente pasa Pasa eso Bastante, sí señor En los encierros Cuando vamos a trabajar Cuando vamos a revisar O algo Sí, frecuentemente pasa Hay toros muy caballeros Y han tenido ¿Han tenido accidentes? Sí, han tenido accidentes Gracias a Dios En esta regresada Que yo tuve No hemos tenido accidentes Que nos cuidamos también A pesar de Que estos animales Como acabo de decirle usted No son ovejas Sabemos Nos entendemos bien Para aliviarlo Y eso Nos cuidamos mucho Tanto en el corral Como acá afuera En el podrejo Es más Aquí estamos Con el ganadero Veranaya ¿Usted ha tenido algún accidente Aquí con un toro En las líneas Estas Las horas de campo Sí, he tenido varios Se excede uno con la confianza Entonces Pasan los percanses Pasan los percanses O sea El ataque de los toros Se da mucho En las labores Sí, pero Uno viviendo el toro bravo Se da cuenta Cuando el toro Tiene la intención O cuando no tiene la intención Ahora vamos a ver Un toro que falta De los que va para la habitual Que es un toro Que ya está muy atento Con él Ahora cuando lo vamos a ver Le va a haber movimientos Que es un toro O sea El toro cuando siente Que le invaden Su territorio Se pone nervioso Y ahí es donde ustedes Tienen que estar pilas Hay toros Hay toros muy nobles Que son muy fáciles de aliviar Digamos aquí Por lo general El toro perro El toro cangrejo El toro que vimos ahora rato También El hermano El catapila Son toros que los manejan Es muy fácil Y de hecho De los lotes Los toros Pero hay toros Que si son de otro genio De otro temperamento Son más agresivos Son más nerviosos Y no todos los temperamentos Son iguales Son iguales